Estamos con Francisco Ramos, quien es el encargado de este hermoso programa de ayuda a las personas de la tercera edad que están gestionando su pensión laboral. Francisco, ya es una realidad. En estos momentos estamos partiendo para Santo Domingo. Cuéntanos los detalles. Gracias, Raisa. Buenos días y felicidades a todos los que hoy van a ser juramentados en la Secretaría de Hacienda para que el próximo mes empiecen a recibir el pago de su pensión. Como ustedes están viendo, no solamente le gestionamos la pensión, sino que lo buscamos, lo llevamos hasta Santo Domingo, hasta que se han juramentado y le damos seguimiento hasta el día que ellos empiezan a recibir su pensión, felizmente, y reciben su seguro. Gracias al programa de ayuda de la senadora Marili Santana en su oficina en la provincia de La Romana. Y por mi parte, pues, me siento contento porque estoy cumpliendo con una meta que me he trazado para que todas aquellas personas que trabajaron y tienen derecho a una pensión, las reciban. Claro, el programa sigue, ¿verdad? Para las personas que están llamando, que cuáles son los pasos a seguir, el no para aquí, ya con estas 67 personas que fueron aprobadas recientemente para recibir la pensión laboral. Cuéntale a esas personas que están esperando, que aún no han sido elegidos. La persona que, todas aquellas personas que trabajaron en la zona franca, central romana, y muchos de ellos que trabajaron en casa de campo y en distintas instituciones, este programa no se va a detener. Es un proceso lento porque tiene que cumplir con todos los requisitos que es de la ley, pero vamos a llegar hasta el final para que cada quien reciba su pensión. Y les exhorto a las distintas instituciones de La Romana, la gobernación, los distintos representantes del pueblo que se unan a la senadora para que esto sea una realidad y la pobreza en La Romana sea vencida. Por primera vez en este pueblo, cada anciano tenga una pensión y reciba los beneficios que le corresponden. Bien, muchísimas gracias, les auguramos un viaje placentero, ya ahí cada uno tiene su refrigerio con su respectivo desayuno para tener un viaje contento. Esas son acciones de la senadora Amarili Santana.